El convenio tiene como objeto la creación de un centro de estudios agroambientales patrocinado por la Diputación Provincial en el campus agroambiental que estamos impulsando conjuntamente gracias al apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Salamanca. Esa colaboración se institucionalizaría en un centro de transferencia de conocimiento que es el que este acuerdo, este convenio, contempla. Desde la Diputación Provincial de Salamanca tenemos una tradición cercana de colaboración intensa con la Universidad de Salamanca, socio preferente, un socio sólido. Como sabéis, en el día de hoy lo que hace la Universidad de Salamanca es cedernos parte del espacio que le correspondía y que fue otorgado en su momento por el propio Ayuntamiento de Salamanca para la construcción y puesta en marcha del centro de referencia, el centro de encuentro, el punto de encuentro del futuro campus agroambiental. Se ha menospreciado el valor estratégico del sector primario. El sector primario es el sector que nos da de comer, ni más ni menos. Apuntamos fuerte para que los agricultores y los ganaderos, las empresas de la industria agroalimentaria se sientan reforzados, se sientan reconfortados y es un mensaje de decirles que estamos de su lado, que hay futuro y que estamos convencidos que las cosas irán mejor cuando todos estemos de su lado y creando valor para crear riqueza y empleo. Aquí hay universidad porque aquí los estudiantes estaban bien abastecidos gracias al entorno circundante. Es decir, la comunión entre el sector primario y universidad es histórica y el campus agroambiental enlaza con esa tradición de que hay que proteger el sector productivo que nos da lo más básico. De manera que este acuerdo es una expresión del impulso que nos ha dado la Diputación Provincial y todas las instituciones del entorno para recordar nuestra mejor tradición. Gracias por ver el video.